Las heladas en la parte interior de la provincia de Alicante registradas en las últimas semanas han dañado la cosecha de la alcachofa, que verá reducida en un 20% su producción total, pero que sin embargo recogerá un producto de mucha más calidad. Una zona ha afectado ya considerablemente la producción. En otras zonas en las que no le ha afectado el frío, pues lo que está haciendo es que haya una mayor calidad, porque la alcachofa a fin de cuentas lo que quiere es frío, es fresco, quiere más bien fresco. Entonces pues depende de la zona, alguna zona sí que está causando estragos, pero en otras está viniendo bien en la calidad. Galindo ha indicado que estas bajas temperaturas ya han afectado considerablemente a la producción, más tardía que de costumbre. La cosecha este año ha sido algo más tardía de la cuenta, pero hasta la fecha de calidad está siendo muy buena, al ser tardía está siendo muy buena. En general vamos bien, lo que pasa es que claro, si empezamos con helada y con inclemencia meteorológica, al final se va a ir mermada la producción y ese es el problema. Además de este 20% dañado, hay otro pequeño porcentaje perjudicado en cuanto a la estética de la planta, puesto que queda manchada. Bueno, aquí se puede apreciar el daño de la helada la semana pasada, que ya está tomando un color pardo, un color oscuro. Pero realmente ese daño en este tipo de alcachofas con más tamaño no ha llegado al interior, pero comercialmente ha tenido una pérdida de valor. Esta alcachofa va a ir destinada a industrias, ¿por qué? Por estar despellejada, estar manchada, el fresco no lo quiere consumir. El fresco estamos hablando de unos precios de 1,30, 1,40, mientras que para la industria estamos hablando de 70 céntimos. Entonces la pérdida de valor comercial es considerable. Pero si la pelamos podemos apreciar que realmente no le ha pasado nada en el interior, en el corazón. Son daños superficiales. Unos daños superficiales que imposibilita comercializarla al consumidor.